Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, dale en la campanita para que las notificaciones te lleguen inmediatamente. El lunes 29 de abril de 2019, un día después de las elecciones en España, Europa amanecerá con una arruga más en la frente. En la cuña que los separa de África, habrá un nuevo mandatario que no parece estar a la altura de las circunstancias. O tal vez sea peor, un conjunto de partidos políticos dirigidos por un trío de jovenzuelos inmaduros incapaces de demostrar en dos debates consecutivos que pueden discutir sobre el futuro de 47 millones de personas sin embarcarse en una pelea de patio escolar. Los dos debates, realizados el lunes 22 y martes 23 de abril, tienen el severo inconveniente de que ahí saldrá el próximo presidente de España. En ambos se mostró que el socialista Pedro Sánchez y el actual presidente del gobierno español y los candidatos de la derecha Pablo Casado y Álvez Rivera pierden fácilmente los estribos a la menor provocación y viven más predispuestos a la discusión absurda, ataques de cizaña menor, agravios, insultos de baja estofa, interrupciones de maleducados que a demostrar que son políticos maduros capaces de hacerse cargo de la nación. Quien sea electo llevará por un tiempo la marca de ese ridículo grabada. Esto representa un problema porque tan pronto se elija al presidente, debe acabarse el espectáculo y empezar la política. Los líderes de los principales partidos tienen que demostrar que son más que sus personajes en los debates. La mesura y una cabeza bien amueblada son capitales para tiempos inciertos, especialmente cuando España enfrenta desafíos tan importantes como la irrupción de la extrema derecha de Vox, una economía que necesita estabilizarse y conflictos nacionalistas. Por ahora, el show electoral asusó a la política. Sánchez debía hacer un papel presidencial, evitar el toreo y aprovecharse de que es el único con resultados para mostrar. En cambio, mordió demasiadas veces las provocaciones de Rivera. Con Sánchez, uno descubre cómo al miedo escénico lo sucede el vacío de una pose presidencial. A Rivera, el ritmo eléctrico de su verborrea le arruina cualquier propuesta. La sonrisa del actor juvenil de Casado no alcanza a desviar la atención de la losa mortuaria del Partido Popular, que lleva en la espalda. Sólo Pablo Iglesias, el antiguo bolivariano de Unidos Podemos, salió indemne del barro. El espectáculo de los debates fue vergonzoso, porque no había mejor oportunidad para explicar propuestas, cuando a tres días de la votación todavía hay un 30% de españoles indecisos, una cantidad suficiente para acabar con cualquier pronóstico razonable. Los debates eran el momento de exponer planes sobre empleo, salud, educación, género, seguridad, migración, pensiones. El momento de presentar el futuro a modelar. Pero ambos encuentros quedarán como un nuevo caso de estudio de todo lo que no debes hacer para ganar una elección reñida. A todos se lo llevó el río de hipérboles y sarcasmo hueco. Cada vez que alguien introdujo una propuesta, otro se encargaba de echarle encima un balde de basura. Las ideas se extraviaban entre interrupciones de niñatos. La discusión seria fue barranca abajo, a poco de iniciar los intercambios. Ojo se habló de educación. Rivera, Casado y Sánchez, una triada de señores, sonaron grotescos, hablando de femitismo, y todos resbalaron cuando debieron improvisar su propuesta para la cultura. Cataluña, el más sensible de los temas, fue un incendio, no un intercambio de pareceres. Y Europa, que celebra elecciones parlamentarias en un mes, ni una palabra. En la España de los tres tenores no existe. Todo esto es grave porque las circunstancias de España, además, no son las mejores. El conflicto independentista ha acabado donde no debía, en un juicio contra el procés, que si envía a algún líder a prisión, era mártires útiles al catanalismo. El país no acaba de salir de la crisis de 2018, con un desempleo por encima de la media europea, miles de trabajos precarios, salarios deprimidos y costos de vida crecientes para una sociedad de clase media, acostumbrada a pensar que sus hijos vivirán mejor que ellos. La crisis de los partidos hace aún más ominoso el escenario, después de creer por demasiado tiempo que el Partido Popular bastaba para contener a la derecha. Los votantes más exasperados han encontrado en Vox la oportunidad de dar una lección a las viejas fuerzas políticas tirando del nacionalismo ultra. La nueva derecha es hija de lo más viejo y rancio de España, el jamás juzgado franquismo. Vox no participó de los debates, pero proyectó una sombra ominosa. Mientras otros candidatos peleaban en vivo, Santiago Abascal llenaba la plaza de toros de las rosas, con su discurso simplón y efectista de la España única, unida bajo la bandera y su rey. Visto el papelón juvenil de Casado y Rivera en los debates, Abascal debe estar optimista. Vox propone una identidad en medio de tanto cambio, tosca y de garrote, pero clara. La representación de un proyecto autoritario en el Parlamento Nacional echará sal a los conflictos de la democracia española. En más de una ocasión me pregunté si ante el espectáculo decadente que daban Casado, Rivera y Sánchez, no habría una mirada de votos del Partido Popular, Ciudadanos y del Partido Socialista Español, dispuestos a dar una elección antisistema al apoyar a Vox y Unidas Podemos, con un correctivo para la clase política. De hecho, no deja de ser revelador que el único candidato que cumplió el rol del político Maduro fuera el rebelde de Coleta que asusta al establishment. Iglesias fue el adulto en la sala. Es un signo preocupante que el candidato con menos posibilidades de ocupar la Moncloa sea quien pareció mejor preparado. Si uno se guía por las actuaciones de los candidatos, el futuro de España con este recambio político proyecta desasosiego, un país insular sin política exterior, provinciano y fronterizo, sin ideas ni liderazgos para resolver la crisis que la atraviesan, con la ultraderecha despierta y Cataluña expectante. España no se resolverá con el show patético de acusaciones, sino cuando todos sus partidos acepten que la fragmentación y la diversidad son inherentes a una nación hecha de múltiples naciones. Esa fragmentación ya llevó al país a vivir casi un año sin gobierno en 2015 y no se irá. A diferencia de lo que ocurrió en los debates, España solo resolverá a España con la negociación y al diálogo permanente. De otro modo, Europa tiene otro problema. No olvides suscribirte a nuestro canal La Política en el Mundo.